El Glock Mix ¡Hola muchachos! ¡Pónganme una cumbia! ¡Nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Zunga y Kla! Esta cumbia se llama y se titula allá en América Vamos a bailar con los estilos de El Güero Pets ¡Zunga y Kla! Mira que sabor Esa noche para el mar Y su amor que aquí Estamos aquí El Condor Para el Furcio Esta noche Con la voz de terror ¡Atención! En 2008 ¡LaC'zul Caluchón! tava en 2006 ¡Laz unaessen! Nublava Nublava Cumbia Na Period ¡Yubat! 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 Cumbia Nublava con Norteamérica con Norteamérica con Norteamérica. Cumbia en Norteamérica con Cumbia en Sudamérica con la banda Y su grasa por mares, con la voz de gris, está bailando, baila a mi cumbia, ritmo de Zaya en Nueva York, el amigo Grincha América, está bailando, a mi gente de Villa de Reyes, está bailando, a mi cumbia, gris, 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 gris. King Boyz, con mi gente de El Salvador, esta noche para el caray, con Bien América. King Boyz, con mi gente de El Salvador, esta noche para el caray, con la voz de gris, 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 gris. El gris, 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 gris. El alma de los sonidos en Puebla. Cumbia en América, Cumbia en Norteamérica, Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar. Cumbia en América, cumbia en Norteamérica, cumbia en Sudamérica, vamos a bailar. Cumbia en América, voz a bailador, baila mi cumbia, ritmo de tambor. Cumbia en América, voz a bailador, baila mi cumbia. Ritmo de tambor. Cumbia, cumbia. Zungaita. ¡Cuáros, cuáros, cuáros! ¡Cuáros, cuáros! ¡Qué bonita cumbia! ¡Wey, wey, wey! Ritmo de Zícaro Chateosa. ¡Hanlegrino, hanlegrino! ¡Hanlegrino, hanlegrino! Ya llegaron, ya llegaron. ¡Sachayines de historiadores! ¡Ah, ah! ¡Para Chicles! ¡Isamor Juli! ¡Y Pox! Toda la banda, es de Salvador Chucucucumbia, espectacular música Es de noche para el nuevo y en otro Hoy presenta el Cumbia Norte para toda la vida La voz de terror La voz de terror Para mi gato, es una voz de su grana por venir Vamos a bailar En América, voz ha bailado Mi gato, es una voz de terror Me baila, voz ha bailado Para mi gato, es una voz de terror Para el perro, la pequeña traviesa Abandono la Nota la banda activa Mati la cuadra y el Charrile Pedro Chuponcito Palacen y Zamor Verona Este próximo Chupure Hernández Alfredo Doniz Amor Glopita Rimos del saguero Los abros de Mirabayes, esta noche Para mi compadre Marcos, todos los copetes rubios Hermanos fantasmas, hermanos capillas, agonizados Venga al sol Esta noche para las lumbias Cumbia en América, en Norteamérica Cumbia en América, vamos a bailar Cumbia en América, goza baila Baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en América, goza bailador Baila mi cumbia, con su amor Baila mi cumbia, ritmo de tambor Un saludo para la banda sin nombre de parte de Richard Hoy que nos acompañe a la producción de Los Ángeles También la gente de El Salvador En este bonito programa